Hoy presentamos el Guerrero Arcoíris. ¡Ah! Mi paciencia se está agotando. Dije que mi paciencia se está agotando. 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 ¿Estás sordo? No, jefe. Usted no está engordando. De hecho, está muy flaco. ¿Ah, verdad? Flaco es tu cerebro. Mi paciencia se está agotando, ¿no oíste? No es, Keletón. El Castillo Béiscol es la fuente de poder máximo. Poder que debe ser mío. He buscado conquistarlo seis veces. Siete. ¡Cállate, sensado! Cerebro de peluche. La primera no cuenta. Fue solo un cáliz. Quería molestar a esos bobos. Y ese Him-Man no entiende de broma. ¿Him-Man? He sido estorbado por esa bola de músculos demasiadas veces. Yo acabaré con Him-Man. Se necesita un ejército para derrotarlo. Un ejército, sí. Necesito un ejército. Y todo lo que tengo es una flotilla de robots. Máquinas que pilotean mis naves. Y un par de bobos ayudantes. Me refiero a ustedes, pareja de genios. ¿Qué es lo que les interesa ahora más que el poderoso Skeletor? Un desfile. La guardia de palacio está presentando un desfile. ¿Un desfile? ¿Me ignoran a mí, Skeletor, para ver jugar a la guardia de palacio? Guardia real. Ya verán lo que voy a hacer con la guardia real. La guardia real. Capturaré el palacio y volveré esclavos a los guardias. Y con sus armas y conocimientos a mi disposición, ni siquiera Him-Man podrá detenerme. Esos disparos simulados sí que duelen, ¿eh? Te di. Serán 10 puntos más para mí. Tila es excelente. Tila es formidable, Manhattan. Debes sentirte orgulloso. Tila es la mejor piloto de la flota. Sí, no lo hace nada mal. Miren eso. Parece que Tila tiene problemas. Sí, Tila es un estupendo piloto, pero aún tiene mucho que aprender. ¿Eso no te trae recuerdos, amor mío? Me conoces bien, querido rey. Aquí viene Tila. Fue excelente, Tila. Si crees que eso me hace mucha gracia, te equivocas. No le hagas caso, Adam. Lo hiciste muy bien, hija mía. No estropez tu actuación portándote como una mala perdedora. Si lo hice tan bien como dices, ¿por qué perdí? Solamente te confiaste y dejaste de observar. Pero él estaba encima de mí. No podía hacer nada. No podía apuntarle de ninguna forma. Disculpen, en la Tierra hay una maniobra llamada Vuelta Him-Man. Puedo enseñártela si quieres. Claro, sí. Un día de estos. Escucha, padre. Si tengo una nave encima, no hay manera posible de alcanzarla. Y el trineo aéreo no dispara hacia arriba. Explorador arcoiris, líneas limpias, revisión lista, cambio. Entendido, NASA. Explorador arcoiris, comienza el conteo. Cinco, cuatro, tres, dos, uno, ignición. Oh, aquí estás. Sabía que aquí iba a encontrarte. Manatowns hizo un buen trabajo reconstruyendo tu nave, ¿no? Tienes razón y me alegra. Esta nave significa mucho para mí. Sí, y también para mí. No olvides que fue la nave que te trajo a mi lado. Por la gracia de Eternia, ¿qué fue eso? ¿Está usted bien? ¿Qué le pasó? Lluvia de meteoritos. Separó un motor. Perdió combustible. No resistió. ¿Quién es usted? ¿En qué lugar de la tierra estoy? No sé qué es la tierra. Yo soy Randor, rey de Eternia. ¿Eternia? Debe descansar. Vendrá a mi palacio. Será mi invitada mientras se recupera. Pero... Verá que el lugar es bello y placentero. Ahí descansará y en pocos días podrá volver a su lugar de origen. En pocos días, dijiste, pero acabé enamorada de ti y de este planeta. Y ya no pude decidirme a partir. Sin embargo, hay momentos en que la vida real es demasiado tranquila. Al menos en comparación con mis días de piloto espacial. Sí. Skeletor no ha vuelto a causarnos problemas y yo, la verdad, sí necesitaba el descanso. Y hablando de descanso, iremos a comer a la playa después de los juegos. ¿Nos acompañas, Marlena? No, hoy no. Sé que se divertirán mucho. Quisiera pasar un momento más con el explorador arco iris. Está bien, Marlena. Yo te entiendo. Te veré aquí cuando regrese. ¡Ah! Aquí están mis ingenuos monarcas de Eternia. ¡Los capturaré a todos! ¿Se iba a atacar a palacio, jefe? ¡Ah! ¡De vacío! ¿Cuál es su plan, entonces? ¡No, jefe, torpe! ¡Ya no te soporto! Si capturo esa nave, tendré al rey y al capitán de la guardia real y a su padre especialista en armas. ¿Para qué quiere capturarlos? Creí que quería atacar el palacio. ¡Ay! ¿Por qué me habré rodeado de bobos? ¡Hasta los robots son más listos que tú! ¿Qué hablo aquí? ¡Me refiero a los dos patéticos par de cabezas de chorlito! ¡Escúchenme! Si capturo a sus líderes, la guardia real no tendrá a nadie que los guíe. Conquistar el palacio fácilmente, vayan a calentar el recogedor. ¡Déjenme! Pronto el palacio caerá, hijo de él. Los juegos sí que abren el apetito, ¿eh? Por solo verlos, voy a tirar otro plato. Creo que perdí el apetito. ¡Skeletor! ¡Rápido, todos! ¡A la nave! ¿Quieres escapar? ¡Vaya descortesía! ¡Vamos a detenerlos con el rayo congelador! Claro, jefe. ¡Demonios! Un rayo congelador. Estoy inmóvil. ¿Ya puedes apagar ese rayo, Trap Joe? Estarán así por lo menos una hora. Sí. ¡Trae las supercadenas! ¡No quiero que mis huéspedes escapen! ¡Claro, Skeletor! Los encadenaré muy bien. Soy muy bueno para esos menesteados. Si entras a un concurso de torpes, ¡lo pierdes por torpe! ¡Lero, nero! ¡Los tengo a todos! Capturado de un solo golpe y sin protección del palacio real, caerá ante el poderoso Skeletor que soy yo. ¡Los, nero! ¡Los, nero! ¡Los, nero! Bien, vieja amiga. Tal vez el mejor sitio para ti sea este museo. Eres de otra época y lugar después de todo. Y ahora, devuelta a mi vida como reina de Eternia. Majestad. Sí, ¿qué ocurre, teniente? Majestad, hemos recibido una comunicación de Skeletor. Capturaron al rey, al príncipe Adam y al resto del grupo. Oh, no. Ese villano, ¿y qué desea? Skeletor demanda la rendición incondicional. Quiere el palacio real. Jamás. Si ese demonio cree que caeremos tan fácilmente, se llevará una gran sorpresa. Nos ha reportado que tiene una enorme flotilla de naves robot de combate. ¿Podríamos vencer? No lo sé. Los hombres quieren luchar, pero no están ni la capitán Tila ni su padre. Adelante. Quiero conocer todos los detalles. El palacio recibirá fuertes daños. ¿Ordeno preparar las defensas? No. Cuando Skeletor llegue aquí, vendrá muy preparado para pelear. Y no me gusta la idea de que mi hogar se vuelva campo de batalla. Ponga a todos en el aire en todas las naves que tenga. Skeletor no está esperando un ataque. Lo tomaremos por sorpresa. ¡Hágalo rápido! Vieja amiga, tenemos algo que hacer. Skeletor tiene a mi esposo y a mi hijo. Y a mis mejores amigos. Y tú y yo los rescataremos. ¿Cuándo volvemos, teniente? Aún no. La reina ordenó esperar a la nave líder. ¿La nave líder? ¿Cuál es la nave líder? No lo sé. ¿Será Skeletor? No creo que sea él. No puede ser Skeletor aún. Cielos, por Eternia, miren. Nunca he visto una nave como esa. Pero reconozco a una nave líder cuando la veo. ¡Vamos, soldados! ¿Están cómodos, amiguitos? No, no mucho, Skeletor. Regio, ¿me perdonan que los tenga aquí afuera? Hay secretos dentro de la montaña sergiente que no son para los ojos del enemigo. ¿No puedes convertirte en He-Man? No puedo mover mis manos. Estamos en un buen lío, amiguito. Traten de descansar. Pronto los llevaremos a unos cuartos más cómodos. A las mazmorras del Palacio Real de Skeletor. ¡Monstruo maligno! Si llegó a soltarme, te voy a... No pierdas la calma, Tila. Nunca tendrá éxito. El palacio está bien protegido. ¡Ah! Pero yo tengo al Rey de Eternia y a Tila, Capitán de la Guardia. Con la guardia desprovista de un líder, creo que será fácil conquistarlos. ¡Ah! 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 ¿Listos para el ataque, muchachos? Hombre bestia, tú pilotea. Te vas a tragar los guardias según vayan cayendo. Claro, Skeletor. ¡Trapjaw, controla a las naves robot desde el golpeador! Sí, jefe. Y yo, en persona, conduciré el ataque en el Destructor. Es una lástima que sus cadenas no les permitan inclinarse ante el nuevo Rey de Eternia. Es una lástima que mis cadenas no me permitan acercarme a ti, sucia y maligna calaca. Pero qué grosera. Nunca olvidaré eso. Veremos si hablas tan valientemente en las minas prisión de Skeletor. Skeletor. Aún no has ganado, Skeletor. Solo es cuestión de tiempo, Capi. ¿Sabes qué ahora? Tu cobarde ejército en el palacio. Espérame. ¿Qué? ¿La Guardia Real? ¡Atrápelo! ¿Qué? ¿Qué clase de nave es esa? Oigan, a eso sí le llamo volar. ¿No es esa la vieja nave que estaba en el Museo Real? Exacto, orco. Olvídalo, Adam. No podrá romper las cadenas. Mejor ve a hablarle a Himan. Lo haré. Por el poder de Greyskull. Por el poder de Greyskull. Pero, ¿cómo es posible? Nadie puede pilotear así. Yo sé de alguien que sí puede. ¡Miren! ¡Es Himan! Y ahora mataré dos pájaros de un solo tiro. ¡Eso es! ¡Buen tiro! ¡Me dieron! ¡Aterrizaré! No puedo seguir lanzando piedras todo el día. Tengo que estar allá arriba. Y creo que ya sé cómo. ¡Gracias! ¡No! ¡Están destruyendo a mi frotita! ¡Vamos contra esa nave! Sí, que se toque ver. ¡Qué mal! ¡Me atoré! Bien, eso evitará que nos estorbes. Ahora voy por el hombre bestia. No nos sueltan, teniente. ¡Eso no importa! ¡Mira! ¡Qué sensacional, piloto! Sí, pila, así es. ¡Ah! ¡Mi flotilla de robot está acabada! ¡Ataque, chamaco! Lo siento, esqueleto, pero ya tengo otros problemas. No suelo utilizar los métodos esqueleto, pero debo aceptar que funcionan. ¡Ah! ¡Ya mismo acabaré con esa nave! ¡Oh, no! ¡Esa fue la forma en la que yo perdí esta mañana! ¡Ah! ¡No! ¡Ah! ¡Ah! ¡Oh, no! ¡Ah! ¡Oh, no! ¿Perdiste, escaletor? ¿Eh? ¡Ah! ¡Solo por hoy! ¡Chao! Es usted el mejor piloto que he conocido Amigos míos, es para mí un gran placer presentarles a la mejor piloto Que ha salido de un planeta llamado Tierra Marlena, mi reina Pero, Majestad 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 Majestad, ¿podría enseñarme a volar así? Sí, Tila, mañana Muy bien, Tila, aprendió muy rápido Mamá, tengo una duda Sí, ¿qué ocurre, Adam? Eh, quería saber por qué cuando Skeletor nos tenía encadenados, me liberaste a mí y no a uno de los otros Porque tú eres mi hijo, Adam No tenía tiempo de soltarlos a todos Y tenía la sensación de que sabrías qué hacer Pero, mamá... Adam, una madre siempre conoce bien a su hijo Y lo que es capaz de hacer Siempre ha sido un orgullo para mí, Adam Majestad, quiero agradecerle por venir a rescatarnos y por enseñarme a pilotear mejor Fue un placer, Tila Te sorprenderían las cosas que sabemos los más viejos si aún recordamos lo que es ser joven y creer que uno ya lo sabe todo Bueno, no todo, pero hablando de aprender, no sé si usted podría enseñarme a conducir el arco iris Oh, me encantaría, pero solo si me enseñas a pilotear el trineo aéreo Claro que sí, Majestad ¡Gracias!